Tiene muchos años, yo también. Recuerdo en el 1992 cuando era diputado provincial ya presentábamos algún proyecto aunque también era diputado, también de Casilla y de Masamo lo que había en aquel momento ya distintas alternativas y cuando se decidió, como son económicas y técnicas del gobierno provincial en eso nuestro gobernador era Reutemann, de hacer el Canal San por Arequito siempre se pensó que había que haber una obra complementaria y que habíamos hecho varias veces con Julio de Oseví desde acá ya hemos registrado las alternativas de mínima para el Carreganián y que hoy se puede realizar realmente es celebrar realizarlo y como decía el dinero de Alibay que se haga con fondos provinciales a diferencia de cuando fue el Canal San por Arequito se hizo como distribución de mejoras hoy hay una decisión del gobernador de una inversión provincial que se va a beneficiar toda una cuenta lo personal celebrar puede formar parte de un gobierno que tiene una mirada integral entonces este 63 yards vamos a seguir